Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil y con soluciones sencillas en este video exploraremos como puedes utilizar tu teléfono como un walkie talkie abordando tanto las aplicaciones recomendadas como los mejores usos de esta tecnología por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Convertir tu teléfono inteligente en un walkie talkie es una forma interesante y útil de comunicarte rápidamente con amigos, familiares o equipos de trabajo sin depender de la cobertura de red móvil, tanto para iPhone como para Android hay aplicaciones disponibles que imitan la funcionalidad de un radio transmisor permitiendo la comunicación instantánea con un simple toque, ahora te voy a mostrar como puedes hacer esto de forma fácil y efectiva muy bien lo que haremos precisamente es dirigirnos a la playstore y vamos a descargar esta aplicación que nos va a ayudar o va a convertir nuestro dispositivo como un walkie talkie, en este caso lo que vamos a hacer es dirigirnos a la playstore y vamos a buscar esta aplicación que es bastante conocida que se llama sello o como muchos le dicen también sello, vamos a colocar por ejemplo ahí está, la instalamos, la hayamos instalado como podemos observar es esta, pero en este caso nos pide la actualización y yo no la voy a actualizar porque se nos demora un poco más, vamos a irnos a la aplicación como tal que ya la tenemos instalada, una vez que estemos aquí está la interfaz de nuestra aplicación, tenemos la opción de por ejemplo si dejamos las barras de notificaciones ahí está en ocupado, si le damos la bolita lo podemos darle allí para ya estar disponible y que las otras personas puedan comunicar con nosotros, tenemos la opción de invitar a amigos por medio de esta aplicación muy bien, tenemos la opción de por ejemplo que este es el boot que nos viene mostrando la invitación de celos muy bien y ahora en una comunidad para poder grabar en algo simplemente lo dejamos allí sostenido y ahí está observando que está grabando o estamos comunicándonos con la persona, soltamos muy bien ahí tenemos la opción de observar otro tipo de relación a esta comunicación y tenemos la opción de ver a las personas que están allí en ese grupo o en esa comunidad, bien tenemos la opción de ver los contactos, si queremos agregarlos simplemente damos allí, queremos también observar los canales también podemos se va en la parte de abajo, ahí podemos ver esta opción de buscar en la libreta de direcciones y agregar ciertos amigos para poderlos meter en ciertas comunidades, por ejemplo le damos allí, esto nos va a dirigir a la versión de whatsapp o para poder enviar esta invitación por mensaje o por whatsapp, bien vamos a hacerlo otra vez, vamos a irnos a esta comunidad y para dejarlo sostenido ahí lo dejamos muy bien, observen que ya estoy hablando, estoy grabando, ahí se muestra el punto de arriba, soltamos y ahí se muestra allí, si queremos hacerlo en modo auto, lo dejamos allí, observen que también se está haciendo como si estuviésemos manejando un auto en este caso, podemos ver la calidad de señal de conexión que tiene y también las entradas como tal, acción de auricular, bluetooth o altavoz también podemos configurarlo en este caso, en resumen utilizar tu iphone o android como un walkie talkie mediante aplicaciones puede ser una forma divertida y eficiente de comunicarte con otros, especialmente en situaciones donde no se requiere o no se dispone de comunicaciones detalladas y prolongadas, esta tecnología es ideal para situaciones de trabajo en equipo, eventos grandes o incluso para uso personal en aventuras al aire libre, escoger la aplicación adecuada como celo y configurarla correctamente te permitirá maximizar los beneficios de esta moderna toma en una tecnología clásica de comunicación, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video, adiós.